Howard Philip Lovecraft, originario de Rhode Island, Estados Unidos, nace el 20 de agosto de 1890. En ese entonces, por supuesto que no había internet y pues no muchos lo conocían en el mundo, pero se vuelve muy famoso gracias a un círculo de amigos que él tenía, y pues fue más o menos así, porque él era como underground, lo que se dice conocido por pocos, pero bastante bueno en lo que hacía. Así que posteriormente se le hicieron bastantes homenajes, por decirlo así, se le rendía atributo de alguna manera, pues se volvió muy influyente en lo que es la literatura de fantasía, concretamente en la de terror y ciencia ficción, en una de esas ramas de novelas que es lo que más escribía este autor. Escribió más de 100.000 cartas a muchos personajes, a muchos amigos de él y a gente en el medio, ¿verdad?, de la literatura y tal, así que pues famoso por los mitos de Cátulu, una enorme criatura que pues estaba en la oscuridad o en la profundidad de las aguas. Hacía muchas obras con criaturas por el estilo, y bien pues lo sobrenatural era de lo que más le gustaba hablar, era como una especie de atmósfera en la que el ser humano, pues no tenía nada que hacer, era incapaz. De hecho, Lovecraft intentaba ser astrónomo o algo así, él era como de mucha ciencia, pues una de sus... ¿Cómo se puede decir? Pues él era ateo, él totalmente, era una de sus características, y bien pues como que se le daba el darle ese lugar a lo sobrenatural, a lo que estaba en el cosmos, precisamente por eso es que a lo que él hacía se le decía terror cósmico. Así se le ha llamado, ya que involucra razas alienígenas, viajes en el tiempo, existencia de otras dimensiones, así como otras cosas interesantes que puedes checar en su literatura. A los 15 escribió su primer relato como tal, imagínate pues desde los 5 años ya venía leyendo y escribiendo como a los 9 años por ahí, cosas ya hacía como su club de detectives de niños, ¿verdad? Ya escribió a los 15 años, como te digo, su primer relato, La Bestia en la Cueva. O sea, ya era muy pronto, ya estaba muy despierto a esa hora. Él pues en vez de ir a jugar con los demás o hacer pues X cosa que los demás hacían, como era la bicicleta, jugar a la pelota, yo qué sé, pues él se iba a hacer a leer y bueno, pues tenía una gran biblioteca que era de su abuelo, ¿verdad? Pues él era adoptado por su abuelo, por su familia, sus tías y su abuelo. Pues él prácticamente no salía para nada, ahí se la pasaba pues inventando cosas en algún paraje, en algún bosque, él pensaba y escribía y hacía como juegos o pues hacía como sus cosas, ¿no? En su vida íntima y privada, aunque después sí tuvo una vida más normal, creo que se casó y cosas así. Pero bueno, básicamente a lo que él se preparaba, él pues se preparaba para ser una, toda una figura pues del terror, ¿verdad? Continuamos con algo de su historia. A los 16 escribía una columna de astronomía para el Providence Tribune. No eran muy buenas las matemáticas, pero sí que le interesaba esto de la astronomía como una especie de fuerza o una explicación de las cosas que no se podían comprender hasta ese momento. Pues por ejemplo, la ciencia no podía explicar los meteoritos y eso es lo que él expandía con sus historias. Decía, bueno, si esto no se comprende, vamos haciéndolo todavía más terrible, ¿no? Porque lo que no se comprendía por el humano, pues hacía que se volviera como algo mucho más y más grande. Los mitos de Cthulhu han influido desde los años 60 a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo. Muchos escritores modernos de terror como Stephen King, Bentley Little o Joe A. Lansdale, pues han citado a Lovecraft como una de sus más importantes influencias, así como muchos grupos musicales también de metal y pues de otros géneros. Lovecraft fue un escritor casi desconocido en su propia época, como te digo, aunque sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, es decir, cuentos raros. Solo los aficionados de este tipo de literatura conocían su nombre. Después de su fallecimiento, el círculo de Lovecraft, sus amigos más cercanos, siguieron contribuyendo a su leyenda. August Derlet fue probablemente el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft, es decir, hizo adaptaciones, referencias y pues bueno, pues mucho, un largo, etc. Pues ya sabes, entre escritores se apoyaban mucho en ese entonces y bien, pues por ahí hay un largo, largo currículum de lo que ha escrito y bueno, pues imagínate, ¿no? Para ser influencia, pues sí que ha hecho y trabajado, ¿no? Bueno, algo que escribió por ahí Lovecraft es lo siguiente, es algo muy interesante, que bueno, te lo voy a leer textualmente, eso que escribió. Dice, no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos, nos abrirá a la realidad, y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o iremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Esto se escribió en 1928, y pues, ¿qué te parece que ahí le dejamos por el momento? Ya analizaremos alguna que otra obra o aspecto de este importante escritor, así como de cualquier otro que sugieras, ¿de qué se te antoja que hablemos en el siguiente video? Esa es la pregunta, así que por favor, comenta, dinos qué opinas acerca de este autor, este tema, del género, hay mucho de qué hablar, así que pues, ahora nada más, agradecerte muchísimo, que has pasado por aquí, que has visitado mi canal, te invito a suscribirte, y agregarme a tus redes sociales. Muchas gracias de nueva cuenta, y nos veremos muy, muy pronto. Me eres un gran favor si me sugieres como contacto en tu Facebook, ¿verdad? Para hacer más y más gente viendo estos videos, para poder, pues bueno, hacer más posible que este canal, pues, lo vean más personas. Así que, bueno, muchas gracias, en fin, y bueno, hasta la próxima, hasta muy pronto, que tengas buenas noches. Muchas gracias a Juan Carlos Guerrero Sandoval, de él fue la idea para desarrollar este tema como video.